... Desde la plataforma afectada por la hipoteca para denunciar, más allá de un impuesto en concreto o de un hecho en concreto, denunciar la que nosotros consideramos que es una falta de independencia judicial que ha quedado ya constatada de forma manifiesta, exagerada y brutal con el giro drástico que ha dado el Tribunal Supremo en cuanto a su posicionamiento sobre el impuesto de actos jurídicos documentados. Insistimos, creemos que va más allá de un impuesto y lo que queda patente es la falta de independencia judicial la falta o cada vez más deficiente separación de poderes que existe en el Estado español y bueno, sí que queremos hacer una acusación clara de que consideramos que los motivos que han llevado a este cambio de criterio han sido las presiones por parte de las entidades financieras que lo que hacen es una vez más que la banca gane y que las ciudadanas perdamos. La ley podría cambiarse en el Parlamento, lo que nosotros consideramos es que va más allá de un cambio puntual en la ley para que afecte a un impuesto en concreto. Lo que hace falta ya es una legislación hipotecaria que proteja a toda la ciudadanía pero no sólo en cuanto a quién tiene que pagar un impuesto sino en cuanto a los problemas de impago que se producen. Solicitamos nosotros una reivindicación constante de la plataforma de efectos por la hipoteca la dación en pago retroactiva, el stop de exahucios, el que finalice las situaciones de pobreza energética va mucho más allá de un impuesto en concreto. Hace falta un cambio en general de la legislación hipotecaria y hace falta también cambios que garanticen que no vuelven a producirse en el Poder Judicial giros o cambios de este tipo. No puede ser que el Consejo General del Poder Judicial esté elegido por los políticos y políticas porque si no, esto es lo que sucede.